Bienvenidos a un nuevo tutorial de guitarra en mano. En esta canción vamos a aprender mi enfermedad de Andrés Calamaro, pero vamos a ver la versión de Fabiana Cantil. Les voy a dejar en la descripción todos los acordes para que puedan armar paso a paso, para los que no lo conocen. Y también les voy a dejar escrita la canción con los acordes y la cantidad de rasguidos que tenemos que hacer en cada uno de ellos. Los acordes que vamos a utilizar son La Mayor, Re Mayor, Mi Mayor, y Fa Sostenido Menor. Vamos a ver ahora el ritmo que vamos a utilizar. Tenemos cinco movimientos. Abajo, abajo, arriba, arriba y abajo. Lo practicamos lento primero y después lo vamos a llevar al tiempo que es. Entonces, abajo, abajo, arriba, arriba y abajo. Al tiempo que es, de forma lenta va quedando así. Bien, si hago dos secuencias seguidas quedaría. Bien, vamos a ver la introducción. Para eso hacemos dos veces el rasguido en La Mayor. Uno lo vamos a hacer con La Mayor y otro con La Séptima. Para eso es muy fácil. Levanto el dedo 2 que tengo puesto en el La y ya estaría tocando la Séptima. Entonces nos queda un rasguido en La otro en La Siete uno en Re uno en Mi y vuelve dos en La La Séptima Re de vuelta Mi bien, ahora empieza la parte de la letra para eso vamos a hacer dos rasguidos en La al comienzo y vamos a comenzar a cantar cuando hacemos el La Siete entonces acá comenzamos a cantar en el segundo ahora viene Re uno en Re uno en Mi y dos en Fa sostenido menor y ahora vuelve a Re Mi y Fa sostenido menor nuevamente se repite Re y Fa sostenido menor y llegando al final de la letra uno en Re uno en Mi y otro en La nuevamente con la Séptima y estoy vencido porque el mundo me hizo así no puedo cambiar soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad y estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad esta vez el dolor va a terminar bien, para lo que sigue un rasguido en Re otro rasguido en Mi y dos rasguidos en La y en el segundo rasguido le metemos nuevamente la séptima levantando el dedo dos parece que la fiesta terminó perdidos en el túnel del amor bien, y acá viene un cambio hacemos una vez en Re una vez en Mi y otra en Fa sostenido menor dos veces estaríamos reemplazando el La por el Fa sostenido y dicen las hojas del libro que más me leyó volvemos a lo anterior esta vez el esclavo se escapó me entrego al vino porque el mundo bien, ahí podemos hacer este cambio que queda lindo es hacer todo para abajo en el rasguido del La con la séptima el esclavo ritmo en La una vez y ahora todo para abajo me entrego al vino porque el mundo y vuelve nuevamente a la estructura del principio con un cambio de letra parece que la fiesta terminó perdidos en el túnel del amor y dicen las hojas del libro que más me leyó que esta vez el esclavo se escapó me entrego al vino porque el mundo me hizo así no puedo cambiar bien, hasta acá llegamos con este tutorial espero que les haya servido los invito a suscribirse al canal y a activar las notificaciones así no se pierdan ninguno de los tutoriales siguientes nos vemos la próxima ¡Gracias!